¡Para casi! ¡Vamos pues! ¡Venga a disfrutar! ¡Vamos tío! ¡Hostia chaval! ¡Vamos a conocer a mi campeón de España! ¡Venga a ti! 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 ¡Es rosado! ¡No David! ¡Me estás tirando! ¡Este año! ¡El Arcángel Gabriel! ¡Se adentró a hacer el rap completo! ¡Y ganóseo regional! ¡Y ganóseo nacional! ¡Y llega la final de la Internacional! ¡Por todos! ¡Va por todas pero va a tener un rival difícil! ¡Chusty que tiene el 100% de porcentaje de ganar aquí en Madrid en su casa! Vamos a ver muchachos yo creo que esto es nuevo la final sonida para un español ¡Si! ¡Que español no quisiera restaurar! ¡Españal debe de estar en su casa! ¡Eso sí! 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 ¡Van 4-2! ¡Van 4-2! ¡Van 4-2! ¡Vamos! ¡Fuerte ruido para Chuti! Creo que gana España. Por lo caliente. El clásico del freestyle español, enfrentando al Arcángel Gabriel, la kriptonita de Dios, el que ya se la sabe cómo hacérsela, el elegido de la nueva. Correte un poco más para acá, es que está exportándote toda la realidad. Y se enfrenta Chuti, el auténtico destructor de leyendas. Ganó su titulón y ahora va por el segundo. ¡Madrid! ¡Pon tus manos en el cielo! ¡Ahí como se ve! ¡Fuido! ¡Una ese tímineutro, mira, peor! Bueno, querían venir al español, pero ya tienen. Ya sí, ya sí tienen como un parma de mangos. Es como él a tu mamá y yo. Como la de gato. ¡Sí! ¡Madrid! ¡Y aquí no puede ser más! ¡Ultima batalla! ¡Gracias! 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 ¡Muy gracias! ¡Y yo me pregunto! ¡Ya! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Vámonos David! ¡Ya! 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 ¡Que no hable de la novia! ¡Que hable de la novia! ¡No! ¡Ya! ¡Ok! La gente sabe que yo no le envío Hoy le gano a este simio Yo compito con honor por mis niños Y todos saben que él nunca ha sido trigo limpio Es por eso que eres otro retrasado No es casualidad que los cereales has sacado Es como el arroz de este puto retrasado Porque nunca había visto a nadie tan inflado Nadie tan inflado Cerda me pone la miel Me parece perfecta No le convenzo con mis respuestas La abeja no le explica a la mosca Que la miel es mejor que la mierda ¡Oh yeah! Me trae y la mierda resuelta Pero yo también tengo a la gente contenta De explicaciones me habla esta cerda Tampoco le explico a mi perro Pero me la trae de vuelta ¡Oh yeah! ¡Se la trae y de vuelta niñato! Por eso saben que le saco A él se le ha pasado el arroz Que enseñó hace un rato Y yo soy el pain y hago brillar los platos ¡Oh yeah! Porque ya no ves que va a contar Este hijo de puta la repite sin parar Tiene enlatadas y le gusta reciclar Su freestyle parece comida de un militar ¡Ay! ¡Qué locura! Yo reciclo y preparo sin duda Soy el que mejor recicla de la cultura Y voy a meter su cuerpo en mi bolsa de basura Es una persona de basura pero tengo arte Yo no te meto pues tengo que encontrarte Yo soy tu padre Y tú todavía no tienes ni la edad por afeitarte Para saltarme ¿Qué vas a decir? Aunque sea pequeño el grande es Gacir El aceite y el agua del frío Aunque se esfuercen en mezclarnos estoy encima de ti Ha terminado por supuesto Porque el alumno quiere ganar al maestro ¿Qué pasa con esto? Oye Gacir, te ha tocado un segundo puesto Te ha tocado un segundo puesto rata Yo amo esto, soy el mejor del mapa Pongo corazón al freestyle con mi AK Mira Chuty, vengo a reventarte la patata Y se lia con las bolsas Quiere reventarme la patata Y se lia con las bolsas Te pongo en su sitio Con mi raperos Y que ha quedado el plato limpio Pero a mi no me gusta cuando miran los objetos Pues no mire entonces y no reaccione a esto Porque no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Nivel de ingenio top mundial La final menos rapera de la historia Si Pero el nivel de ingenio está Pero bueno los dos al mismo nivel En el sentido No me gusta cuando se va atrás No me gusta cuando se va atrás No me gusta cuando se va atrás No me gusta cuando se va a hacer Parecido ars Pero me gusta que se caiga ¡No! ¡No, no, no! ¡No la gente ya sabe que ha venido porque saben a quién apoyan en la nación! Porque luego cuando salimos fuera el único que nos representa soy yo Tú fuera siempre eres una decepción Como el niño que vomita cuando sale de excursión ¡Hijo de p***! Es por eso que ellos sí que fueron a mi protesta Dijeron que el titulón me lo merezco en la mierda esta Tú acabas de venir, por eso ni te molesta No puede cumplir sus sueños en los ratos de la siesta En los ratos de la siesta, pero insisto, yo era fan Yo quería que ganase este listo Pero como se escondía, empecé a rapear yo mismo No me jodiste mi sueño, me has obligado a cumplirlo ¡Ay, tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, tú escondido siempre! Él era un niñato con treinta y yo un hombre con veinte ¡Ay, Dios mío! 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 Es la segunda vez que voy a cumplir mi sueño Hasta en nombre de Dios se me ha quedado pequeño ¡Oh, Dios mío! ¡Porque Sergio es mejor que a quien! ¡Yo soy mucho más histórico que él! Sin y Topuria ha traído a España el UFC Yo he traído la Red Bull y os la van otra vez ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dice que Dios se le queda pequeño el farsante ¡Qué ironía lo de los samples! Que Dios se le queda pequeño pero un enano muy grande ¡Ay, Dios mío! ¡El parque está respondiendo! ¿Lo sabe la gente? ¿Porque me habla de Topuria deficiente? Soy Topuria en el within center Cuando tenga un cinturón ya voy a ir por el siguiente Esta resta que no todo No es Topuria si me comparan con el desecho Yo soy Topuria porque ya toqué mi tenso Porque yo silenci un cao al que nunca se lo habían hecho ¡Wow! ¡Chao! ¡Qué ayuda! ¡No se puede preocupar! ¡Oh, yes! ¡Hasta tu personaje trabaja para el mío! ¡Qué peor! ¡Dateto Muria está aquí! ¡Dateto Muria es mierda! ¡Más bien de Mike Carson! ¡Contra Youtubers recuerda! ¡Por volver por dinero has matado a tu leyenda! ¡Volver! ¡Eso sí es lo cierto! Y dice que es Dios Y yo el arcángel del tempo Soy el hijo de Dios Es cierto Todos los que me crucifican se terminan arrepintiendo Casi por encima, casi por poco Desde los objetos ya venía un poquitico mejor casi como se me dio Responda pero con cosas que ha dicho mucho Sí, exacto Es que los dos están jugando lo mismo Los dos están jugando lo mismo Todo este tiempo Dos freestyle Para conseguir y cumplir un sueño Así está desde que iba caminando A la cara en peligro Se mira y no lo mira Dos, uno Es para cumplir un sueño Los speakers lo dijeron Por eso me come los huevos Sabes por qué voy a quedar primero Porque yo vengo para cumplir un sueño Y es para alimentar su ego No me como siempre se enfada Gabriel Le suelen las batallas en las que suele perder No, no es tu sueño, lo sé Yo pequeño al segundo Y tu segundo por segunda vez Por segunda vez Hermano, yo sí que le voy a vencer Fui contra Asesino Y no estaba él Yo perdí la misma final que tú no te atreviste hacer Pandora Perfecto Yo soy de Asturias y los del norte ¡Nos follamos a las cabras! ¡Ahhh! ¡Hasta la bandera la has traído hasta aquí! ¡Oh, no! ¡Mete a Asturias, Gacín! ¡El príncipe es de Asturias, pero el rey es de Madrid! ¡Ahhh! ¡No es absurdo! ¡En Madrid te dejo a segundo! ¡En Madrid te dejo a segundo! ¡Voy a ser el campeón de tu ciudad, de tu país y de tu mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡No seas campeón, no digas! ¡En la FMS ya le quité la vida! ¡Por eso no me intimidas! ¡Soy el campeón de tu Red Bull y también de tu liga! ¡Ay, en la FMS rapeaste a full! ¡Pero aquí no hay tanta virtud! ¡Has vuelto a ser el shooting de siempre tú! ¡Ahora gana en FMS y se lo follan en Red Bull! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hasta que me den en el paso siguiente! ¡Gacín se siente! ¡Te maté en FMS y te entierro en el wicicente! ¡Ay, mi madre! ¡Que no, cabrón! ¡No me mataste, mamón! ¡Presume de ganarme en FMS y me llevo el cinturón! ¡¿Cómo?! ¡Porque Laura es aspirante pero el campeón soy yo! ¡Último! ¡Él no puede ser el campeón! ¡Si es un enano como le entra el cinturón! ¡Mejor pa' mí, cabrón! ¡Últimamente estoy mordo y así me pongo el hongo! ¡Úpm! Cerviramos que ha hecho! ¡Para joven y es la batalla del último gol y... ¡A los últimos golpes! ¡Para los dos, sí! ¡Para los dos! ¡Y va a un nivel muy fuerte! ¡Para ser el round más reñido, tal vez! la del príncipe de Asturias y el rey de Madrid pero al instante Dios a ver de todas las finales internacionales digamos que es la final en donde los dos perfiles juegan más a lo mismo, están todo el tiempo jugando a lo mismo y por ende uno solo puede valorar una cosa quien tuvo más nivel de ingenio por así decirlo porque digamos que construcción, rapeo, skills métricas, ambos relleno relleno, relleno y hasta punch y gritar mucho también musicalidad tampoco hay en esta final pero es evidente, tampoco le podemos pedir peras a los monstruos porque es un chutigazir, si me entendés, hay que ser también coherentes con la batería que estamos viendo una réplica que se decía el 4x4 a sangre, si, o sea hay que ser coherentes con la tipo de batería más allá de que no sea el tipo de batería que a mi me gusta ver es una vuelta heavy porque en ese nivel de ingenio es muy potente yo diría réplica o gazir para mi gazir gazir o réplica para mi gazir o réplica es que en el segundo round me gustó más gazir en el primer round de objetos si no estoy mal por poco gazir pero más fue más reñidito y este fue muy reñido creo que es incluso este último round puede ser incluso el chute por esa rima de la Asturias por esa rima de la Asturias por esa rima de la Asturias déjense, me voy a las cabras me voy a las cabras 12, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Gazir y juega! ¡Chutig! 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 Ni una réplica... bueno, bien por Chutig... ¡Chutig! ¡Chutig! ¡Nbreathes que le estaba encantando acá! Yo creo que Gazzir la vencía, le dame echar conmigo, esa convivencia. Y le va a hacer la entrega. Como no ha ido a brasa. Seguimos viendo otra cosa, porque la verdad, la que era más Gazzir, era el campeonato de la gente. La teniendo en compu... Pero yo quería ver los votos de cada jurado, porque yo vi un Gazzir. Yo vi tu jurado, Gazzir. Yo vi el último y me lo mostraron. Yo solo vi tres fueros votos. Nosotros mismos.